Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprenda Anestesia. En este vídeo vamos a ver la máquina electrónica que nos faltaba, que sería la Drager, que es un poquito distinta a las que ya hemos visto de Datex. Lo primero que vamos a hacer, como en otros chequeos, es ver si está enchufada, pero no está. Normalmente siempre vamos a tener algún piloto que nos da la pista de que la máquina está enchufada. Vamos a dar power y pa' cual. ¿Vale? Y esperamos a que se inicie. Una cosa importante en este modelo es que os acordéis de encender también el módulo auxiliar este, ¿vale? Porque toda la monitorización va a llegar a través del modo auxiliar. Si yo no enciendo el modo auxiliar, que es esto que dice conectando el M540, que es esto, el ladrillo. No voy a tener monitor. Me voy a chequeos. Vamos a hacer el chequeo general, que se hace cada 24 horas. Luego si cambiáramos de paciente, ¿verdad? O de tubuladuras, podríamos hacer un chequeo de fugas. Entonces vamos a hacer el chequeo base, general. A diferencia del de Datex que hayamos hecho, aquí en vez de ir haciendo paso por paso varias comprobaciones, la máquina nos pide que sigamos todo un listado, que tenemos que ir paso a paso. Y cuando terminamos de hacer todo el listado, ya hace la máquina su autocheque. Entonces vamos a ir leyendo lo que nos va pidiendo la máquina. Dice, conecte todas las tubuladuras. ¿Vale? Pues vamos a conectar tubuladuras. Me he traído unas tubuladuras de adulto. Una más importante de las tubuladuras es evitar, bueno, la memoria que puedan traer, ¿vale? Y que estén bien alineadas. Entonces hay que tratar de que vayan alineadas para que luego no vayan cruzadas. Porque si las ponemos mal, luego esto va a tener algo de memoria y va a estar siempre girándose y es muy incómodo. ¿Vale? Entonces las estiramos bien y las conectamos bien alineadas. ¿Vale? Una y dos. ¿Vale? Están bien alineadas. Bien apretadas siempre. ¿Vale? Apretamos bien todas las conexiones. ¿Vale? Para que luego cuando vayas a coger las tubuladuras no se te esté desmembrando. Apretamos bien el globo y apretamos bien aquí. ¿Vale? Ya quedan bien puestas. Como hemos dicho en otros chequeos, el chequeo de la máquina se puede hacer con o sin el filtro. La gracia de hacerlo con el filtro es que ya quedaría probado que este filtro es permeable y está. También voy a dejar conectado el camnógrafo. A diferencia de los chequeos en las máquinas Datex que llevan una pieza aparte, ¿verdad? Donde van el espirómetro y el camnógrafo, las draggers no suelen tener esa pieza. Aquí otra cosa importante, liberar bien la línea de la camnografía para que no esté liada y para que tampoco tenga memoria. ¿Vale? Claro. La desenredamos bien y la conectamos en el conector del filtro. Una cosa importante del punto de vista de pediatría, nosotros tenemos dos filtros. El pediátrico que es más pequeño que este, el de adulto y el neonatal. El pediátrico es el que deberíamos usar casi siempre. En realidad este filtro es para adultos. Entonces, aunque esté usando la tubuladura grande, que más o menos la cambiamos a los 20-25 kilos, el filtro puedo seguir usando el pequeño. Si hago un niño de 30 kilos, de 35 kilos, puedo seguir usando el filtro que es más pequeño que este, porque este es para un adulto de 70 kilos. Lo siguiente que me dice es que tape la pieza en I. ¿Vale? Pues esta es la pieza en I. ¿Verdad? Esta es la pieza en I y la voy a tapar. Normalmente siempre va a haber alguna zona específica para bloquear las tubuladuras. Ajuste la APL a 30. Ponemos la válvula APL a 30. Cierre la válvula de control de flujo de oxígeno, que es esta. ¿Vale? Pues está cerrada. ¿Vale? Y ajuste el conmutador de oxígeno a auxiliar. Pues como veis aquí dice auxiliar oxígeno o agregar oxígeno. Pues está en auxiliar. O sea que está correctamente puesto. Siguiente ítem. Habla de los vaporizadores. Dice acoplado correctamente y bloqueado. Pues vamos a ver si están bien bloqueados. No los puedo sacar. Parecen estar bien colocados. Están cerrados. El de desflora no está lleno. Muy importante. Está encendido. Porque muchas veces puede ser que no esté encendido. ¿Vale? Y te das cuenta luego. Pero está bien. Y está operativo. Si están cerradas. ¿Verdad? Si no nos hemos dejado alguna de estas en atrás abierta. ¿Verdad? Están recargadas. Está bien cerrado. Sí. Aquí en cero. Y el nivel de llenado esté ok. Pues efectivamente habría que rellenar el de seboflora. Vale. Seguimos. Flujo de gas. Si tuviéramos botella o suministro de gases. Aquí podemos ver. ¿Vale? El suministro de gases. En este display de aquí. Que no es tan fácil de ver como cuando en las datex teníamos las flechitas. ¿Vale? Pero vamos a ver que tenemos oxígeno, aire y protóxido. Vamos a ver qué pasa si desconectamos alguno de ellos. Acabo de desconectar el protóxido y claramente me dice que hemos perdido presión. Voy a volver a conectarlo. Y ya se pone bien. El suministro es correcto. Esta máquina no tiene botellas. ¿Vale? Normalmente en nuestro entorno no usamos botellas. Pero imaginaos si estuviéramos en África en un sitio que no tiene suministro central, pues a lo mejor sí trabajaríamos con botellas. Ahora me dice que cambie lo del conmutador de flujo a agregar oxígeno, ADO2. ¿Vale? Pues lo pongo en ADO2 y me dice que abra la válvula de control de flujo, que es esta. Abro la válvula y me dice ¿indica el flujómetro un flujo? Sí, sí que lo indica. ¿Se llena la bolsa de ventilación? Pues sí, se ha llenado la bolsa de ventilación. Es correcto. Ahora dice cierre la válvula de control de flujo. Pues cerramos. ¿Vale? Volvemos a cerrar la válvula de control de flujo y ajuste el conmutador de vuelta en AUX O2. Vale, pues AUX. Ahora con el circuito respiratorio. Hice tubuladuras y filtro conectados correctamente. Pues un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Apretar bien las tubuladuras, ver que las has puesto correctamente, te diría que están bien. Nos faltaría quizá poner el sistema externo. Bueno, aprovechamos de ponerlo y no lo habíamos puesto. ¿Veis que el material suele venir medio suelto? Por eso es tan importante que apretéis todas las conexiones. Yo no suelo usar el sistema externo, la verdad. Así que me lo voy a dejar un poco apartado para que no me estorbe. Me pregunto ahora por la longitud de las tubuladuras. Algunas tubuladuras son extensibles, sobre todo las pediátricas, ¿vale? Entonces me pregunta si la extensión de las tubuladuras está ok. Me pregunta si el agua de las tubuladuras ha sido eliminada. Ya en algunos casos podrías tener mucha humedad en las tubuladuras, pero estas están nuevas, o sea que obviamente ese no es un ítem que nos importe ahora. Me pregunta si las tubuladuras están correctamente colocadas en los puertos de inspiratorio y expiratorio, que lo están. Y ahora me pregunta por válvulas. Dice mantenga pulsado el lavado de oxígeno. El lavado de oxígeno en la Drager está aquí, ¿vale? Pues le doy. Dice presión no sobrepasa los 45. Efectivamente la presión no sobrepasa los 45. Es correcto. Suelta el lavado de oxígeno. Dice la presión no desciende de 15. Efectivamente la presión no desciende de 15. Y ahora dice levante la APL. Estas válvulas APL que tiene ahora Drager puedes liberar toda la presión levantándola. Entonces cuando levante la válvula se va a caer la presión en el sistema, ¿vale? Ahí está. Suelta. ¿Cae la presión? Sí. Y ahora dice extraiga la cubierta del sistema de paciente. Están presentes las válvulas inspiratoria y expiratoria. Pues eso se refiere a levantar aquí. Levantamos y vemos que están presentes las válvulas inspiratoria y expiratoria. Muy bien. Componentes. Dice, pulse el símbolo. Se oyen dos tonos. Vamos a dar. A ver. Pum, pim. Pues sí, dos tonos. Es correcto. Suspción bronquial. Este es el módulo de aspiración. Aquí lo enciendo. ¿Vale? Este es el módulo de aspiración, ¿verdad? Que está conectado a la aspiración de la pared. Y sale la manguera desde el módulo de aspiración a la bolsa esta reservorio. ¿Vale? Que está cerrada. Pues la voy a encender. Está cerrada aquí. La encendemos y vemos que sí que parece funcionar. ¿Vale? Ahí aspira muy bien. ¿Vale? Pues si fuéramos a hacer ya un caso, pues a lo mejor podríamos incluso elegir alguna sonda y dejarla puesta. Y dependiendo si es una urgencia o no, pues ya la dejaríamos un poco en la cabecera del paciente. En este caso, que solo estamos haciendo la demostración de cómo hacer el chequeo, con saber que el sistema funciona, me vale. Entonces, esto hace mucho ruido, pero yo normalmente la dejo apagada. La puedes apagar de aquí, de la bolsa de reservorio, pero suele ser más cómodo apagarlo en la máquina de anestesia, en el módulo de aspiración. Y eso es lo que hago yo habitualmente, ¿vale? Así que la voy a dejar apagada. Dice bolsa reservorio de emergencia presente y operativa. Pues eso se refiere a cómo vamos a ventilar si falla la máquina, ¿verdad? Pues, o el ambú. Pues en este caso, en este quirófano, el ambú sí que está puesto detrás de la máquina, que es lo más estándar y lo que debería ser. Entonces, pues, lo cierto es que no todos los días lo chequeamos para ver si está perfectamente íntegro, pero de vez en cuando sí que lo miramos, ¿vale? Y con pruebas que efectivamente no está rajado ni nada por eso. Bueno, en este caso tenemos dos tamaños, pues porque es un hospital pediátrico, ¿verdad? Entonces, no gusta tener uno más para adulto y uno para un niño más pequeño. Están operativos. Ahora me pregunta si el flujo del sistema de evacuación es correcto. ¿Vale? Pues eso viene, se refiere a la aspiración de gases, ¿vale? Estaría aquí. ¿Vale? Este es el módulo de la aspiración de gases que sale por esta manguera que hace bastante ruidito y va... ¿Veis toda esta manguera? Que en algunas ocasiones hemos comentado que podría estar pisada por alguna otra cosa de quirófano, alguna rueda, etcétera, pues a veces estas mangueras se aplastan y quedan inutilizadas. Vemos que esto va hasta el módulo de AGS la salida, ¿vale? Aquí. Esto ya sabéis que va al tencho del hospital y se elimina a la atmósfera. Siguiente intento dice accesorios. Dice calzodada correcta. Vamos a mirar la calzodada. Está un poquito virada, pero desde luego tiene pinta de que nos puede valer, sin duda, para el día de hoy. Me dice que conectemos la línea de muestra, que ya la he conectado, ¿verdad? Ya me recuerda que la conecte, ya está conectada. Y me pregunta si la trampa de agua está correcta. Las trampas de agua a veces, igual que las tubuladuras, se pueden llenar de agua, de humedad. La trampa de agua está aquí y parece estar bien, ¿vale? He hecho todo lo que nos ha pedido, paso por paso, y ahora le diríamos que la respuesta es que todo está ok, ¿vale? Respuesta ok. Y ahora el sistema va a hacer sus chequeos internos, ¿vale? Lo cual tarda unos cuatro o cinco minutos. Si encontrara que algo está mal, imaginaos que yo he vuelto a manipular la válvula o que he soltado alguna cosa, pues va a pitar y va a dar error y nos va a decir que revisemos. Bueno, decíamos que habíamos terminado el chequeo y cuando termina el chequeo te da una lista de todos los ítems que ha chequeado y que están ok, ¿no? Que están en verde, como podéis ver aquí, ¿vale? Y lo que yo no había visto antes, que era aquí abajo en el indicador de la presión de las mangueras, ¿verdad? Que llegan a la máquina de anestesia, sí que la tenemos aquí, ¿vale? El suministro central. Veis que está todo sobre cuatro kilopascales. Nos viene el resultado de cuánto hay de fugas y la compliance del sistema. Vale, con esto hemos terminado los chequeos internos más intrínsecos de la máquina, pero veréis que nos faltan muchas cosas por confirmar, ¿no? De nuestra preparación, ¿vale? O sea que podemos pensar que la máquina ya está chequeada, que no hay que hacer nada, pero en realidad le faltan muchas cosas que no nos ha recordado. Por ejemplo, no nos ha dicho nada de si tenemos la monitorización preparada. En este caso no está preparada, ¿vale? Nos faltaría elegir un manguito correcto, poner un terminal de pulseuxímetro, poner los gatillos del electro. Tampoco me ha preguntado si tengo preparado mi material de vía aérea, ¿no? O mis drogas de emergencia, que creo que en el otro chequeo electrónico que vimos sí que nos preguntaba, ¿vale? Tampoco me ha dicho, fijaros, cuando he terminado el chequeo, que cambiara o que abriera la APN. Por lo cual, cuando termina el chequeo de la draguera, y esto es muy habitual, normalmente a la gente se le queda cerrada la válvula. Entonces cuando yo vaya a ventilar al paciente, imaginaos que quiero preoxigenarle, al paciente le va a costar respirar, ¿no? Te va a decir, no puedo respirar, o no vas a ver curva de camnografía, ¿vale? Porque está cerrada la APN. Entonces cuando termines de hacer el chequeo es bueno acordarte de dejarla abierta. Aprovecho para comentaros, como ya hicimos en la máquina de General Electric, sobre el oxígeno de emergencia, que es algo que normalmente no miramos mucho, ¿vale? Y que a veces se nos podría incluso pasar por alto. Aquí en esta máquina, de hecho, está bastante disimulado, más quizá que la de látex. Mirad, está aquí. Entonces, imaginaros que toda la pantalla falla, se rompe, se moja, que se le pasa algo y no puedes hacer funcionar tu respirador, tu máquina de anestesia correctamente. Entonces pasarías al modo manual de emergencia, que está aquí, ¿vale? Muy disimuladito. Abrirías aquí, ¿vale? Y por suerte viene, pues, explicado muy sencillamente, como debe ser, cómo podrías actuar, ¿vale? Entonces dice activar el modo manual de emergencia, es moviendo esta palanca, ¿vale? Ahí, ¿vale? Veis que entra en el modo de emergencia. Luego dice ajuste al oxígeno, agregar oxígeno, ¿vale? Lo dice aquí, ¿no? Cómo la máquina va a meter en el circuito oxígeno y con esto use el flujómetro para ajustar el flujo. Pues, imaginaos que estamos en quirófano, que no se ha dejado de funcionar la máquina. Bueno, le pongo unos 10 litros de gas fresco. Ya podría yo ventilar, ¿vale? A mi paciente. Le ventile manualmente y compruebe los ajustes del vaporizador, ¿vale? O sea, que en esa emergencia puedo seguir ventilando y dando gas, ¿vale? Lo cual me permite salir del paso. Es bueno que de vez en cuando le echéis un vistazo, ¿vale? Para que no os pille de sorpresa justo en una urgencia, ¿vale? Que será muy raro. Vuelvo a apagar todo, ¿vale? Salgo de una emergencia y dejo esto en auxiliar y cierro el flujo metro, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenéis. Hemos repasado un poco la máquina Drager, el chequeo electrónico, el autochequeo electrónico de la máquina Drager. Espero que os sea de utilidad. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a like y suscribiros al canal para ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el circuito. Muchas gracias por haberlo visto y os veo en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chau.